Conocimos el aumento del dólar blue, en este caso superó los 720 pesos en todo el país. ¿Cómo repercute en las carnes, en las verduras, en los productos? Aquí en Morteros fuimos a consultar y esto nos decían. Hubo una semana que el aumento hubo en una semana tres veces. Lunes, viernes, lunes de vuelta, uno ya se va sabiendo. Y bueno, hoy arrancamos otra vez con otro pequeño aumento. Pero bueno, acá estamos. Bueno, recién me avisan de frigorífico de todo el tema del cerdo, que hay un aumento del 15% y puede haber un 10% más la semana que viene. Tuvimos muchos aumentos con el tema de la banana ecuador, que viene de otro lado y aumentó muy mucho. Y bueno, lo demás es lo que no hay. Estamos todos con un lío bárbaro, como deben estar todos. Hoy las listas están todas suspendidas, no se sabe a ciencia cierta cuáles son los aumentos. No se saben, son todos aumentos estimados. Todo el mundo está hablando de un 25% mínimo. 25, bueno, hay algunas listas que nos pasaron el 18, pero es un estimado como para atajarse, digamos. Entonces, bueno, hay algunas listas que ya nos confirmaron aumentarlas el 18%. Bueno, nosotros, por ejemplo, a través de la agrupación podemos automatizar un poco ese trabajo. Pero bueno, la verdad que es súper tedioso. Y bueno, es poner al personal solo a cambiar etiquetas, a poner precios y cambiar etiquetas. Y hoy, esta semana, va a ser esa actividad, nada más. Ustedes dicen por mil, dos mil, dame por cinco mil, entonces vos les vas redondeando. O compran, ponle dos o tres kilos y completamelo para hacer diez mil con otra cosita y así, viste. Todo como que la gente redondea lo que tiene en el bolsillo y lo redondean en carne, viste. ¿Como comerciante te sorprende la situación o ya no? Y no, porque ya es mucho, ya viste, muchas veces este año hubo un tiempo que no... Estaba todo bien calmado hasta que se inició de vuelta y, bueno, y no está parando. No para, viste, y aumentar, aumentar y aumentar, viste. La gente ahora pregunta el precio y lleva uno o dos, antes llevaba un kilo, dos kilos. Sí, sí, cambió mucho. Te compran por precio, no por kilo, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Pregunta el precio y dame uno o dos, poquito. Sí, sí, no. Cosas por kilo, nunca más. ¿Como comerciante te sorprende la situación? ¿Ya no sorprende más? Ya no sorprende más, ya hace años que venimos así y es todo el tiempo continuamente. Ya antes de todo esto ya venimos. ¿Qué sentís que va a pasar al futuro? No, para mí no va a cambiar nada. Para mí va a ser siempre lo mismo. Siempre lo mismo porque esto es todo por estación y esto es lo mismo. El bolsillo nomás. Cosas como el azúcar se van a ir a casi mil pesos un kilo de azúcar. O sea, es un delirio, una cosa que no se puede creer. La carne también, la hacienda se aumentó. Ya la semana pasada, hace 20 días, viene aumentando como el 25, 30%. Ahora, el lunes que viene, se va a disparar otra vez. Un 20% más o menos es de lo que se está hablando. Pero bueno, todo es en estos días, mañana, el lunes. O sea, todo está ahí especulándose y nada es certero. Pero bueno, todo es malas expectativas. Y acá la carne picada es muy utilizada. Un corte de carne picada que nosotros la estamos vendiendo, la seleccionada, la linda sería, en 1.300 pesos el kilo. Después muchos cortes de costeleta de aguja. La aguja está en 1.400. La milanesa en 1.600. El corte de asado está en 1.700. Entonces la gente busca mucho esos precios porque, bueno, uno ve los precios de otros colegas y por ahí, viste, hay una diferencia importante, viste. Pero bueno, cada cual maneja sus números. Si yo necesito azúcar, llamo y mandan azúcar. No, el que te vende el azúcar no está vendiendo. O sea, todas las listas están frenadas. Todas las empresas están viendo qué pasa. ¿A futuro cómo lo ves? Horrible. Cada vez peor. Horrible para todos porque nosotros, bueno, marcamos el artículo, pero los empleados que tuvieron un aumento de sueldo ya no lo tienen más. Porque, o sea, este arreglo del 30% que pudieron haber tenido en estos meses ya se lo comió todo la inflación. Así que es terrible para todos porque no le vemos una buena evolución desde ningún punto de vista. O sea, es terrible. Gracias. 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 Gracias.